Sexto evento de la cartilla Abren la fortesuela Braverman, Álvaro Fufu y adentro Bosanova, Saverich Y también abriéndose camino por el medio con ellos Ahí está el ejemplo azul, está Braverman en el comando En el segundo rompecorazón rápidamente Está buscando camino Álvaro Fufu afuera Saverich Bosanova en la parte de adentro Braverman con cuerpo y medio En el segundo está Álvaro Fufu rompecorazón Tercero de cuarto Azultet en el quinto lugar Está corriendo Sarevich, Braverman arriba en los 800 Mantiene la punta con dos cuerpos de Álvaro Fufu En el tercer puesto rompecorazón Viene avanzando Azultet afuera Adelante está Braverman, dos en la buena Azultet En el segundo está en el tercero Álvaro Fufu rompecorazón de cuarto Entrando a la última curva Braverman está por delante Afuera Azultet y adentro rompecorazón Trata de acercarse Braverman en el comando Azultet por fuera segundo tercero rompecorazón 225 Braverman por delante Azultet segundo rompecorazón Tercero Braverman por delante está firme Braverman y Braverman victorioso Segundo Azultet después rompecorazón Álvaro Fufu Atrás están llegando a Jaquín Paira con Saverich Después está llegando V. Bosanova En el último lugar Campanili ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!